Amanece una nueva semana en la afrontosa jungla de las ofertas salvajes de Lidl. Las superofertas de la semana salen de sus madrigueras y nos dejan apreciar la belleza del mega rollo absorbente, por sólo 1,99, o los anacardos al esto con su 28% de descuento, perfectos para cualquier depredador de precios bajos. En la tundra de los aperitivos, las nueces sin cáscara se muestran curiosas por sólo 1,75, listas para cualquier aventura gastronómica. Mientras que la salsa de tomate estilo casero, con su 20% de descuento, no pasa desapercibida entre los exploradores culinarios. Las especies autóctonas conviven con las extranjeras en el pasillo de frutas y verduras. La manzana golden originaria de tierras españolas se distingue por su sabor inigualable y su precio de sólo 2,49 de los 2 kilos. En la misma llanura de ofertas, las patatas emergen desde la tierra con un 45% de descuento. En las profundidades del océano fértil nadan sigilosos los filetes de merruza por 5,99 los 400 gramos. A su lado, un cardumen de ágiles escalopines de salmón a 5,59 emergen con su frescura inigualable. Y es que, como dice Carlos Arguiñano, el líder en el ahorro entra por la cocina con el pescado más fresco. En lo profundo de la selva todo se vuelve oscuro. No es por la falta de luz, es por el exquisito chocolate negro Ecuador con un 20% de descuento. Y para los cazadores de ofertas no hay mejor botín que estos lingotes de chocolate J de Gros a sólo 2,99. El superfinde llega con fuertes precipitaciones que dejan a relucir el plátano de Canarias con un 30% de descuento y los solomillos de pollo por 2,49 los 400 gramos. La legendaria y artesana costumbre de la búsqueda de ofertas salvajes hace honor a estos productos de sabores y tradición. Entre ellos podremos vislumbrar estas rosquillas por 1,99 o esta tarta de almendras por sólo 4,99. En la zona más desconocida de esta selva de descuentos Lidl.es te invita a descubrir más de lo que esperas con las marcas número 1 en ventas en Europa. Descubre más de 5.000 productos y esta semana bajamos el pedido mínimo. Disfruta de envíos gratis en compras superiores a 59 euros. Seguimos avanzando entre la frondosidad del baño y descubrimos el cepillo dental eléctrico Rey León con 5 euros de descuento con Lidl Plus. No muy lejos se alza el cortapelo Silvercress por 14,99, tan afilada como las garras de un felino. Y para los que buscan dominar su territorio, la estantería telescópica por 17,99 y el mango de ducha por 4,99 te permiten mantener todo bajo control. Cuando cae la noche aparecen las criaturas más aterradoras. Prepárate para asustar este Halloween con los disfraces infantiles por 7,99, los disfraces para mascotas por 4,99 y la decoración más espeluznante desde 2,99. Nos acercamos al final del recorrido y en el edén de las herramientas florecen las ofertas Parkside. Construye tu propio refugio con la herramienta multifuncional a un megaprecio de 19,99. El nivel láser de líneas cruzadas con soporte también por 19,99 o la atornilladora taladradora recargable a solo 34,99. Antes de irnos recuerda que puedes descubrir mucho más de lo que esperas en Lidl.es. Y hasta aquí nuestra aventura de hoy. Nos vemos la semana que viene para seguir documentando la fauna y flora de estas ofertas salvajes.